El recrudecimiento de la violencia que se ha generado en las últimas semanas en la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña ha alertado a los organismos electorales en Norte de Santander, al ser este un indicador sobre las graves condiciones que mantiene el elector para ejercer su derecho al voto. A pesar de los controles que han implementado las autoridades, continúa la ola de asesinatos selectivos y los atentados, generando nuevamente un temor en la población que podría originar que la gente se restrinja de salir a las votaciones. La MOE considera que la presión que ejercen los grupos armados para cometer los delitos electorales comienza a ser la mayor preocupación en esta región convulsionada por la violencia. La misión está haciendo un recorrido por los municipios del Catatumbo, donde ha encontrado inquietud en las comunidades con el recrudecimiento de las acciones armadas y el temor en los habitantes de Ocaña por los hechos de violencia. En adelante se seguirán realizando consejos electorales que permitan buscar las estrategias que mitiguen estos efectos y se pueda ejercer el derecho al voto libremente en el mes de octubre para la escogencia de alcaldes y gobernador, además de consejos y asamblea.